En el tema de incendios forestales se nos adelantaron. El primer incendio forestal que tuvimos registrado en este año fue el pasado 13 de enero. Fue en una comunidad, en un ejido que se llama San Jerónimo, en la sierra del municipio de Durango. Al día de hoy hemos tenido seis incendios forestales. Han sido dos en Pueblo Nuevo, dos en Mezquital, uno en Durango y uno en Canelas, con una superficie de afectación hasta este momento de 74 hectáreas. Esto es atípico porque al menos en 2023, en el mes de enero, no se registró ningún incendio. Y en 2022 tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es el resultado de la sequía. Indudablemente que estamos conscientes que este año viene complejo en el tema de incendios forestales. Tan es así que el gobernador del estado, el doctor Esteban Villegas, nos ha dispuesto que para este año tengamos más brigadas de las programadas en el 2023. En 2023 tuvimos 10 tan solo con recurso estatal. En esta ocasión lo que está programado es tener 13 con recurso 100% estatal. Estamos en espera de que CONAFOR nos diga con cuántas vamos a entrar en concurrencia. Con la CONAFOR tuvimos 8 más, fueron 8 brigadas más en cuestión de concurrencia con CONAFOR y ellos tienen de manera permanente las brigadas de servicios ambientales que también están preparadas para los incendios. Pero el esfuerzo del estado creo que es destacable desde el momento en que son 100% con presupuesto estatal. Y no nada más eso, el gobernador también dispuso que hoy también tuviéramos dos brigadas de sanidad forestal. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento o una amenaza de proliferación de plaga, principalmente de lo que es el descortezador y el defoliador. Al día de hoy tenemos presencia de una afectación de 7 mil hectáreas. En comparación al año pasado eran 3 mil, esto quiere decir se duplicó el tema de la plaga.